Bienvenidos. Hoy nuevamente estamos en el programa del informe de actividades de los concejales de este periodo. Como nos hemos dado cuenta, pues cada uno de ellos nos da informe de toda la actividad y de todos los proyectos de acuerdo que han logrado sacar adelante acá en este recinto de la democracia. De nuevo le agradecemos al presidente de la mesa directiva, Alexander Villada, al primer vicepresidente Antonio González, segundo vicepresidente Mario Ramírez. Hoy nos encontramos precisamente con Alexander Villada. Él es el presidente actual de la mesa directiva y ya lleva ocho años acá en el Consejo, Alexander. Me da mucho gusto tenerlo acá a través del Canal 8 y de los diferentes sistemas de televisión por cable. Jair, qué bueno estar en la tarde de hoy compartiendo con usted en un programa más y ese es el objetivo, contarle a la comunidad del municipio del Retiro cuáles han sido nuestras gestiones durante estos ocho años ya que llevamos al frente de la corporación Consejo Municipal, representando pues las comunidades del municipio del Retiro y este año pues que tuve la oportunidad de liderar la mesa desde la presidencia del Consejo Municipal que ha sido también una experiencia muy satisfatoria. Creo que deja grandes experiencias este año de presidencia porque es una experiencia más y eso todo va sumando para la hoja de vida. Bueno, pero ahora me cuenta esta experiencia como presidente de la mesa directiva o como presidente del Consejo. Hablemos cómo llega Alexander Villada hace ocho años a ser concejal del municipio del Retiro. Usted, un joven campesino que ha pertenecido a diferentes grupos asociativos de las veredas del sur, un gran liderazgo tiene usted en esas veredas, llega acá al Consejo por primera vez. Cuéntenos un poco esa experiencia de los cuatro primeros años. Cuatro primeros años. Sí, Jair, en el año 2008, luego de haber tenido ya una participación en varias organizaciones comunitarias, en el año 2008 me encuentro por allá en Pantaleo con Jair Castaño que estaba aspirando a la alcaldía del municipio del Retiro. Entonces yo le hice la propuesta a usted de que quería apoyarle, que me gustaban mucho sus propuestas, el trabajo desinteresado que usted había realizado por el municipio del Retiro, que me gustaban sus planteamientos, recuerdo yo que me gustaban mucho pues todas las propuestas que usted tenía en ese entonces. Yo le dije que yo quería apoyarlo, pero que también quería hacer parte de la lista para el Consejo Municipal del Retiro, porque creía que desde esa esfera podía uno ya ayudar mucho más a la comunidad, podía uno descentralizarse un poquito de allá de la vereda Pantaleo y llegar a incursionar aquí dentro de la administración central y fue así pues como usted me dio esa oportunidad tan grande de aspirar al Consejo en su lista Colombia Viva, recuerdo muy bien que llegué en el 2008 por Colombia Viva, que llegué, le gané a Gudelo como por tres votos, estuvo muy apretada la cosa pues y todo y bueno desde ahí ya logramos una curula en el Consejo Municipal y pudimos empezar a hacer un trabajo a nivel ya más amplio, a nivel ya no solo de una comunidad sino de trabajar por todo el municipio del Retiro y por sus 21 veredas y desde en ese entonces hemos ocupado ya una curula acá ya ocho años, ya creo que quemando un nuevo ciclo, ya vendrán otras cosas, otros escenarios, pero la idea es seguir aportando al municipio del Retiro desde el escenario donde estemos, yo creo que los que nos gusta hacer un trabajo social lo podemos hacer desde varios escenarios y desde donde lo hagamos lo vamos a hacer bien porque es por convicción y porque nos gusta. A ver a mí me parece interesante que en la noche de hoy se estén planteando avances significativos en este tema, creo que se están cumpliendo con los tiempos estipulados, producto del problema que es tan complejo que también se autorizó que si necesitaban otros dos meses de prórroga la Secretaría de Planeación los podía solicitar y vemos que van a ser necesarios y van a ser necesarios porque aquí los concejales plantean un problema pero no se han planteado soluciones y hay que reconocerle al concejal Antonio esta noche que al menos él se plantea el interrogante y a quien le vamos a llevar el problema, cierto, hay que entrar a mirar eso, que de pronto el remedio no sea peor que la enfermedad y a qué comunidad va a ir dirigido ese problema, porque sin lugar a dudas ese va a ser un problema. Es bueno traer a colación ese tema también Héctor y ahí es donde me uno a esos concejales que dicen miremos el tema con lupa y tampoco hay necesidad de apresurarnos porque el tema es complejo y es difícil y es delicado, uno hubiera querido pues que esta noche nos hubieran dicho más o menos hacia dónde están puestas las miradas para llevar este problema, que no deja de ser un problema porque si no fuera un problema pues la comunidad no hubiera puesto el grito en el cielo en los últimos meses con este tema, entonces como concejales también vamos a estar muy pendientes, que bueno que ustedes sigan socializando ese tema, ahora que no estamos sesionando pero que nos tengan en cuenta para las diferentes reuniones que ustedes van a realizar, porque yo como el concejal Antonio, que al menos él se atrevió a plantear el interrogante, me parece que es muy válido, también me preocupa ese tema. Entonces qué bueno que se plantea el problema pero también entre todos qué bueno que busquemos soluciones porque esto tampoco es únicamente de la administración, ni de Secretaría de Planeación ni de Agroambiental, nosotros también hacemos parte de esa junta directiva y como concejales también estamos llamados en representación de la comunidad a hacer parte de la solución de este problema. Muy bien Alexander, este es el informe de gestión que nos están presentando los concejales actuales del municipio de Retiro, estamos a través del canal 8 de la antena parabólica de la población, estamos a través de las diferentes redes sociales y agradecemos de nuevo a la mesa directiva, a su presidente Alexander Villada, Antonio González, primer vicepresidente y Mario Ramírez, segundo vicepresidente. Estos espacios que son tan importantes para dar a conocer esa cara que de pronto no conocen nuestros televidentes, de los corporados que estuvieron acá en estos cuatro años y en el caso de Alexander pues en los últimos ocho años. ¿Qué experiencia le ha dejado a usted estos ocho años en el consejo? Muchas experiencias, la primera pues uno encontrarse con la comunidad y con personas por aquí que a veces vienen por aquí a la casa de gobierno, concejal, me sucedió esto, dónde debo de ir, o sea, uno se ha convertido como en una persona que orienta a las personas, a veces uno no sabe pero sí sabe quién sabe lo que uno no sabe, entonces es muy importante pues la gestión, yo creo que uno encontrarse con personas que están por ahí muchas veces desorientadas y uno decirles no, vea ese tema que usted está en este momento, esa dificultad que presenta, tiene que ir a esta o a esta determinada dependencia que allá es donde le van a dar solución, la última pues que quedé yo muy satisfecho cuando hace por ahí dos, tres meses me encontré con unos habitantes de Villalena que tenían un problema de agua, ellos fueron a la inspección, yo les dije que ese tema no era inspección, que ese tema era un derecho fundamental, derecho al agua, el derecho al agua está consagrado en la constitución como un derecho fundamental cuando está dirigido al consumo humano, yo le vea ese tema es de personería, es donde les garantizan ese derecho fundamental que es el derecho al agua, el derecho a la salud, a la salubridad, entonces vengamos para personería y muy bueno porque en par de días pues el dio solución, entonces que la gente vea que encuentre en uno eco, que encuentre soluciones, que encuentre respuestas, que yo le digo Jair, serviría a la gente es muy fácil, es muy fácil desde que uno tenga la voluntad, los que nos metemos en esto tenemos que disponer de tiempo, tenemos que tener voluntad, tenemos que tener paciencia y desde que uno como persona tenga esas cualidades pues le va a ir muy bien, otra experiencia pues poder uno venir aquí a un escenario como el consejo municipal y que la comunidad le diga a uno vea este estamos presentando estas y estas dificultades y que uno pueda traer eso aquí a plenaria, pueda darle el debate, pueda profundizar sobre diferentes problemáticas que se presentan a diario en las comunidades, pues eso es un escenario que uno le da mucha ventaja y que no se puede hacer desde ningún otro escenario, aquí tiene uno esa facultad, tiene uno ese poder pues de profundizar sobre los diferentes problemáticas que adquieran a la comunidad, eso es muy importante también. Claro que sí, importantísimo. Llegar uno al consejo del municipio de Retiro, que todo el mundo pues se siente orgulloso de ser concejal, acá hay una herencia de personas y personalidades muy prestantes, muy importantes, como fue el doctor Carlos Mauro Giorgiménez, como fue el doctor Álvaro Villegas Moreno, para hablar de unos pocos, pero el Retiro se ha caracterizado por eso. Usted llega de Pantalio, campesino, orgullosamente usted lo dice, viene de esta vereda, llega a encontrarse con un poco de políticos, acá con 10 más, a debatir y otra cosa que yo he analizado es que llegan y una de las cosas, no solamente el recinto, sino ya cámaras de televisión, que eso es otra cosa que ustedes de pronto en campaña no se las han enseñado a manejar, ¿cómo ha sido usted esa experiencia? No, esa experiencia ha sido muy buena porque a mí, Jair, a mí me han gustado los medios, a mí no me asusta ni el micrófono, ni la cámara, inclusive cuando yo llegué a la presidencia yo lo primero que hice fue hacer cambios, no sé si me adelantaría un poquito ahí, ahora vamos a hablar de la presidencia, pero yendo pues al tema, y yo le dije a los muchachos, aquí van a haber cambios y uno de los cambios que yo voy a realizar durante mi mesa es que el programa de radio, que en las mesas anteriores hacían un programa de radio cada 15 días, pero entonces la gente le pierde el hilo, entonces yo dije, no, vamos a hacer el programa y lo vamos a hacer cada 8 días y lo vamos a hacer en un horario más familiar, entonces pasó de ser cada 15 días a las 2 de la tarde a realizarlo todos los sábados a las 10 y 30 de la mañana, y los muchachos me decían, no, pero presidente, si no hemos sido capaces de sostener un programa de radio cada 15 días, que a veces no tenemos los temas ni los concejales van, entonces mucho menos vamos a sostener un programa de radio cada 8 días, y mire que el que quiere puede, ese programa de radio se ha sostenido cada 8 días, se ha posicionado muy bien posicionado y se le ha dado a conocer a la comunidad los diferentes proyectos, procesos y actividades que se lideran desde el Consejo Municipal del Retiro y nos hace falta antes tiempo, si fuera de una hora, una hora haríamos el programa, porque cuando uno quiere contarle a la comunidad, como lo estamos haciendo en este programa, de contarle a la comunidad qué es lo que estamos haciendo desde el Consejo Municipal, pues resulta mucho tema y a la comunidad también le gusta que le mantengan enterada de los diferentes proyectos, procesos y actividades que se lideran desde acá. Estamos hablando ya de, como presidente de la mesa directiva del Consejo Municipal, ¿cómo llega usted acá a la mesa directiva? ¿Qué coalición, qué grupo lo apoyaron? Que eso tiene todo un tejemaneje, cuéntenme a ver cómo fue eso. A ver, yo ya llevaba dos periodos consecutivos obligando a ser presidente del Consejo, yo siempre me hacía falta un voto, sacaba cinco y el que me ganaba a mí me sacaba seis, y bueno, en este año sí, afortunadamente como que salió el sexto voto, como que vieron que ya era la oportunidad, que yo tenía la suficiente capacidad, experiencia y conocimiento para liderar esta mesa directiva, y creo que no se equivocaron porque no los he defraudado, creo que Jair, si yo soy de los que digo que de pronto yo no seré el mejor presidente que ha habido aquí en esta mesa, pero lo que sí le puedo asegurar es que el peor tampoco he sido. Entonces creo que nos ha ido bien y la idea es seguir estos cuantos días que nos faltan aquí para dejar muy en alto la mesa directiva y el Consejo Municipal 2015, que es un consejo incluyente. Que es un consejo incluyente y que usted como presidente pues lo ha logrado sacar adelante, pues ya terminan prácticamente las sesiones del Honorable Consejo del Municipio del Retiro. De nuevo saludamos a nuestros televidentes. Acá en la zona urbana del municipio del Retiro, en las veredas, por donde llega Conecte, el Canal 8, ahí está la señal y ahí está el consejo que siempre en estos espacios los ha apoyado, ha apoyado al canal local y ha apoyado la emisora comunitaria Tequendamito 89.4 en el FM. Le toca a usted la presidencia en el último año, en el año electoral. ¿Esa es otra experiencia bien interesante para usted? Sí, bastante interesante porque era el año electoral donde sabíamos que, y era un año difícil porque están marcadas todas las tendencias e intereses políticos aquí en el consejo, entonces sabíamos que era difícil, pero lo supimos sortear, le supimos poner orden al tema. También sabíamos que nos correspondía organizar los debates, los foros y todo eso lo evacuamos y lo sacamos adelante y creo que se dio un gran ejemplo de democracia y de participación. Bueno, Alexander, hablemos de estos ocho años, ¿qué proyectos ha logrado usted sacar adelante en compañía de los otros diez concejales? ¿Y qué se le ha quedado a usted que diga, hombre, quería hacer esto, no pude? Hablemos un poco sobre todo eso. Yo creo que los proyectos que se han sacado son muchos. Por ejemplo, cuando yo estaba en campaña para el periodo 2008, cuando llegué por primera vez, no sé si usted recordará que en campaña yo tuve la oportunidad de salir mucho con usted, yo uno de los sueños míos era presentar el subsidio a la discapacidad. Porque yo era de los que decía, bueno, el adulto mayor tiene el programa de Colombia Mayor, que se lidera desde Bogotá, ellos tienen pues ahí sus ingresos, cada dos meses les entregan pues este incentivo económico. Los niños de los estratos más bajos del municipio, que hacen parte de familias de nación, también tienen unos estímulos económicos y alimentarios y también hacen parte pues de una población vulnerable del municipio. Pero la única población vulnerable del municipio que no contaba con nada eran los discapacitados del municipio. Entonces, en el 2008, lo primero que yo hice cuando llegué al consejo fue presentar el proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el subsidio a la discapacidad del municipio del retiro y unas ayudas también técnicas. Ese proyecto se aprobó por todos los 11 concejales, entonces creo que ahí se logró un objetivo y una promesa que se había hecho desde campaña, que los discapacitados del municipio del retiro tuvieran un incentivo económico y unas ayudas técnicas que les han mejorado mucho las condiciones de vida a esta población. También se han apoyado muchos proyectos, por ejemplo, el tema de los premios a la excelencia académica, donde se entregan unos reconocimientos a los mejores estudiantes del municipio del retiro para que puedan hacer sus estudios superiores. Es un proyecto que yo acompañé, que lo lideramos también desde el Partido Liberal, pues, cuando ese entonces Santiago Ateurtúa también era concejal. Se ha aprobado, se ha apoyado el proyecto de acuerdo por medio del cual se crean estímulos a los deportistas y alto rendimiento del municipio del retiro, donde ya ahora a fin de año se entregan esos estímulos dentro de ese programa que se realiza cada año, el guarceño de oro. Entonces, en temas deportivos también se ha apoyado bastante. Se han apoyado muchos proyectos que impactan directamente, que tienen un gran impacto social en la comunidad del municipio del retiro, pero uno de los temas que yo diría desde el consejo, qué bueno, que ya uno va de salida y que de pronto se le quedó a uno, haber ampliado mucho más la cobertura para los estudiantes que salen de secundaria. Es decir, que los estudiantes del municipio del retiro tuvieran más oportunidades para hacer sus estudios secundarios, que hayan muchas becas. Inclusive el año pasado, la semana pasada que estuvieron representantes de empresas públicas de Medellín aquí, yo fui uno de los que le dije, bueno, y las becas pues que entrega empresas públicas de Medellín, ¿por qué se quedan únicamente en Medellín? ¿Por qué no entregale a estos municipios donde hay personas de escasos recursos que terminan la secundaria y no pueden seguir estudiando, que se quedan ahí porque no tienen los recursos pues para ingresar a una universidad? Y pues ahí se está trabajando ese tema y esperamos pues que así no sea desde el consejo seguir haciendo esas gestiones para que estas empresas que son unos gigantes y que manejan tanta plata pues que se vinculen más con los municipios y que se vinculen más con los muchachos en el municipio. Se quedan muchas cosas por hacer, Javier. Y llegue el gobernante que llegue, nunca va a solucionar todo. Siempre en el municipio que se está desarrollando, que está creciendo, que es un vecino de gigantes como Medellín, Río Negro, La Ceja, pues siempre van a haber problemas y siempre van a haber temas para trabajar en el municipio del Retiro, pero a eso es lo que le tienen que apuntar todos los gobernantes, será cada día seguir trabajando y seguir haciendo este municipio, municipio de los municipios modelo a nivel departamental y nacional como hasta el momento va, vamos bien, vamos por buen camino, pero faltan muchas cosas por hacer. Faltan muchas cosas por hacer, pero ahí vienen nuevos concejales con nuevas ideas y ojalá que todo vaya en bien del municipio del Retiro, eso es lo que queremos, los 20 mil habitantes que tiene esta población y eso es lo que usted ha hecho, trabajar por estos 20 mil habitantes, Alexander, en nombre de cada uno de los habitantes del Retiro, yo quiero agradecerle ese compromiso que usted ha tenido durante estos últimos ocho años y no solamente en estos últimos ocho años, sino que usted como líder de los grupos asociativos del sur ha sacado proyectos adelante en bien de las comunidades y eso no lo va a olvidar la gente tan rápido. ¿Qué le deja a usted de enseñanza el consejo y qué le deja a usted el consejo del Retiro? A ver, al consejo del Retiro pues que hemos aportado el granito de arena pues al desarrollo del municipio del Retiro, hemos construido un municipio, hemos construido patria, entonces eso es muy importante pues que todo eso se haya dado. Y el consejo que me deja una experiencia más, se aprende mucho de los compañeros del consejo, seguramente ellos también aprendieron de nosotros, o sea que en pocas palabras creo que esto es un gana-gana, tanto del consejo hacia uno y de uno hacia el consejo porque uno también le aportó a los demás concejales y le pudo aportar a la comunidad. ¿Qué sigue para Alexander ahora en estos próximos años? En este momento terminar muy bien hasta el 31 de diciembre que va este periodo constitucional y ya luego esperaremos a ver la vida que nos depara. A mí no me gusta ensillar sin traer al macho. Pero de pronto va a ser parte del equipo de trabajo del alcalde Camilo Botero, usted estuvo con él muy comprometido ayudándole. Pues yo pienso que desde cualquier otro escenario se puede aportar al municipio del Retiro, en este momento no se puede descartar nada. Bueno Alexander, muchos éxitos de verdad y muchas gracias por ese compromiso con el municipio del Retiro, con nuestros paisanos, con los guarseños. Muchísimas gracias Jair y agradecerle a la comunidad guarseña, a todos los que me apoyaron durante estos ocho años, porque sin ellos hubiera sido muy difícil uno como líder, sin la comunidad no es nada. Ellos son la razón de ser y hay que agradecerles mucho a ellos y también aprovechar Jair para agradecerle a esos 191 personas que me apoyaron en las pasadas elecciones, que por cinco votos, pues nos faltaron cinco votos, sino ya estaríamos hablando de ocho, sino de doce años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!